Hola Faunatico, bienvenido a Faunindoor. En el vídeo de hoy, después del gran éxito que han tenido mis vídeos sobre cómo reproducir agapornis, vamos a hacer una cuarta parte sobre ese momento en el que los pollos ya han abandonado el nido, un momento crucial que veo que no hay muchos vídeos en Youtube sobre eso, y vamos a ver qué tenemos que hacer en ese momento en el que nuestros polluelos de agapornis están listos para abandonar el nido. ¡Vamos allá! Cuando los polluelos tienen entre 40 o 45 días, ya empiezan a salir del nido a curiosear y a picotear ellos solos la comida, la pasta de cría, las semillas, etc. En este momento deberíamos de quitarles el nido, ya que es muy probable que los padres empiecen una nueva nidada, incluso sin que todavía hayan terminado de salir del nido sus polluelos, por lo cual deberíamos de quitárselo para que puedan descansar, ya que el criar de sus polluelos les produce un enorme desgaste y podrían acabar muriendo incluso, con lo cual no deberíamos de dejar que encadenasen dos nidadas seguidas y un periodo de descanso por el medio. En el caso de que nos encontremos que ya han vuelto a poner huevos cuando todavía tienen a sus anteriores pollos, deberíamos plantearnos el quitarles esos huevos y, como digo, dejar que descansen, ya que va a ser beneficioso para ellos. En el caso de que hubiéramos sacado a sus polluelos papilleros y se los hubiéramos quitado con 20 días y hubiesen encadenado otra nidada enseguida, podríamos dejárselos ya que no ha sido un desgaste tan grande, aunque en todos los casos un descanso siempre les va a venir bien. Una vez han salido del nido los polluelos y se los hemos quitado, debemos dejarlos unos 10 días más con los padres, para que estos les vayan enseñando a comer solos y a beber agua. No debemos dejarles más de estos 10 días ya que cuando los polluelos llegan ya a los dos meses, los padres los suelen echar bien para empezar otra nidada si tienen el nido y no les dejan acercarse incluso. Se pueden volver agresivos con ellos o, en el caso de que se los hayamos quitado, si están en una jaula pequeña en la que haya poco espacio para todos, pues como son aguas territoriales podrían echar a sus polluelos. En este caso lo que tenemos que hacer es, lo ideal sería ponerlos en la misma jaula con un separador para que los padres no puedan agredir a los pequeños, pero que estos puedan seguir viéndoles para ir aprendiendo al ver cómo sus padres comen, ellos los van limitando y así van a seguir aprendiendo. O en el caso de que todavía los padres los acepten, incluso puedan darles a través de los barrotes de comer, si todavía lo necesitan. Es muy importante sobre todo que nos aseguremos de que los polluelos beben agua ellos solos, ya que los padres les pueden dar de comer y seguramente si ya han empezado a picotear el hambre van a hacer que vayan a ir comiendo y pueden aguantar más tiempo pasando hambre, pero sin agua pueden morir enseguida, con lo cual hay que asegurarse de que beben solos. Después de un tiempo con ese separador ya podremos ver que son más independientes que va cada uno a su bola, ya podríamos ponerlos en una jaula aparte, en el sitio en el que los quisiéramos tener o lo que vayamos a hacer con esos pájaros. Lo ideal sería esperar más o menos un par de meses para que los padres cojan fuerzas, descansen y ya estarían listos para volver a iniciar otra cría. Pues eso ha sido todo, espero que te haya parecido interesante, que te haya resultado muy útil y que te haya gustado. Si es así te agradezco un like, que te suscribas al canal si todavía no lo estabas y si tienes cualquier otra duda o sugerencia o comentario, dejádmelo ahí abajo. Que tengáis un buen día, hasta luego.